El concejal de Urbanismo, Turismo y Financiación Exterior, Alfonso Valdivia, ha visitado los estudios de la radio de Canal San Roque para repasar el trabajo y los proyectos en los que trabajan las delegaciones que dirige. Valdivia ha resaltado la interrelación entre las delegaciones de turismo y urbanismo que dirige, cómo el desarrollo turístico está relacionado con el urbanismo y, al contrario, existe mucha normativa de turismo que primero pasa por las oficinas de urbanismo, ya que necesitan permiso no solo de construcción, sino también para la gestión de la regulación de varias actividades. El Edil ha destacado cómo en el municipio conviven dos actividades que parecen antagónicas, turismo de relevancia internacional y una industria con una posición también muy relevante. Valdivia ha resaltado que desde la delegación se trabaja para promocionar el turismo en todos los lugares de San Roque y para todo el público ya ha puesto en valor que se trata de uno de los pocos municipios en obtener un sello de accesibilidad para realizar visitas accesibles para todos. De ese modo ha felicitado a los técnicos, ya que podemos estar orgullosos de ofrecer turismo inclusivo para todos y a la bola enorme experiencia del personal técnico de turismo. Ha calificado el turismo en San Roque como algo único en España, un turismo de excelencia a nivel mundial, y ha señalado la importancia de la participación del municipio en ferias internacionales, la ha clasificado como de muy positiva, y ha destacado que existe un sector que requiere la información cara a cara en persona. Además de la importancia del establecimiento de relaciones, tanto a nivel político como a nivel técnico, ya ha señalado un ejemplo que tras la presencia de la ITV de Berlín se ha conseguido la visita de un grupo de alemanes a San Roque durante una semana. También destacó la reciente participación en la World Travel Market londirense. El Edil ha añadido que se trata de un sector, el turístico, que aporta a creación de empleo. Ha hecho hincapié en que, aunque Sotogrande sea el principal reclamo, también tenemos otras zonas en el municipio que tienen encanto y en la amplia oferta, incluyendo nuestras fiestas, nuestras tradiciones y nuestros rincones con un atractivo especial. En cuanto al área de urbanismo, Valdivia ha indicado que se trata de una actividad que impacta tanto en el presente como en el futuro, y en el diseño de San Roque que queremos para el futuro, además del impacto que tendrán las decisiones que se adopten en la actualidad. Por último, ha hecho mención a un plan estratégico que pueda contar con financiación exterior, que sirva para impulsar proyectos, y en concreto ha señalado la compra del edificio de Argenpun en la estación para el que se plantean alternativas destinadas a que el uso de este edificio sirva para revitalizar la zona.